¿Qué tal mis amores? Me han llegado muchísimos correos, les quería comentar uno que me acaba de llegar, querida Gordy, quería decirte que me sigues quitando el sueño, atentamente el colchón, y para aquellos que padezcan insomnio, les recomiendo un té de pasiflora, porque ya ven que dicen que el 45% de los adultos en México tenemos mala calidad del sueño, y es que cada vez se multiplican más los problemas, y si no, pues nomás pregúntenle a algunos exgobernantes, y verán, ya empiezan a sentir pasos en su azotea, y no solo los anteriores, también algunos más actuales, con decirles que la gente bloqueó la vialidad aquí en casa de gobierno, yo solo les diría, no marchen, no sean inconscientes, que no ven que nuestras autoridades están hibernando, pero no solo eso, también pueden verse esos problemas del sueño solamente viendo los sonámbulos que pululan en los partidos, de verdad, caminan con los brazos extendidos queriendo alcanzar las sillas, pero la mayoría se la pasa soñando nada más, bueno mis amores, nos vemos hasta el próximo platillo, felices postres. Grupo de Oro, presento